Ya se fue uno Ok, este tramo va a ser sin estabilizado Porque bueno, me quedé en 14% de batería Y bueno, va a ser muchas cosas en el medio Así que bueno, va a haber muchos parkinson del medio Es lo que hay muchachos Necesito una batería gigante prácticamente Para poder filmar más tranqui No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos sois, los hjelp services! ¡GEGRACE! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Sposa a todos! ¡Gracias, música! ¡Gracias a todos! ¡M avez Chrome rechazo! ¡Suscríbete! 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 Aprovecho y les doy las gracias al Walmart por poner esta gran iluminación! ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete! ¡No! Cómo, ridículo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hasta Colombres. Hasta Colombres. Gracias.